Bienvenidos a cálculo 21 Cálculo integral Aplicaciones de la integral definida Área Hay el área de la región encerrada por la curva de la función y igual a x por seno de x y el eje x en el intervalo cerrado de 2pi a 3pi esto es 2pi menor o igual que x menor o igual que 3pi aquí en la figura se puede observar el trazo de la gráfica de la función en color verde aquí el intervalo de 2pi a 3pi aquí en gris se muestra el área de la región que estamos buscando para hallar el valor numérico de esta de este área utilizamos esta integral definida esto es el área es igual a la integral definida de 2pi a 3pi de la función x por seno de x para hallar el valor numérico de esta integral definida utilizamos el teorema fundamental del cálculo para hacerlo necesitamos antes encontrar una antiderivada de la función x por seno de x esta función está definida mediante el producto de dos funciones la función x y la función seno de x que son de tipos distintos esto nos sugiere aplicar el método de integración por partes para hallar la integral esta es la fórmula del método de integración por partes hacemos la sustitución u igual a x entonces de u igual a dx de b lo tomamos como la parte que resta esto es de b es igual a seno de x de x para hallar b integramos ambos lados de la igualdad nos queda entonces que b es igual a menos coseno de x ahora se sustituyen estos valores en 2 perdón estos valores en 3 en la fórmula de integración por partes de tal manera que la integral en 2 nos queda transformada de esta manera u por b la u vale x la b vale menos coseno de x u por b da entonces menos x por coseno de x menos b pero b vale menos coseno de x al hacer la ley de los signos menos por menos da más aquí nos da un más b que es coseno de x por du que es de x la integral del coseno de x de x es seno de x ya hemos encontrado la antiderivada entonces procedemos a aplicar el teorema fundamental del cálculo esto es evaluamos la antiderivada en el extremo superior la evaluamos así mismo en el extremo superior y hallamos la diferencia entonces aquí cambiamos la x por 3pi lo hacemos en este paso ahora cambiamos la x por 2pi haciendo la sustitución lo escribimos aquí hacemos estas operaciones primero suprimimos paréntesis cada uno de los signos dentro del paréntesis cambia porque antes del paréntesis hay un signo menos tenemos que el coseno de 3pi es igual a menos 1 seno de 3pi es 0 coseno de 2pi es 1 y seno de 2pi es igual a 0 menos por menos da más aquí nos da 3pi 2pi 3pi más 2pi es igual a 5pi así que el área de la región sombreada es igual a 5pi de unidades cuadradas hemos terminado con la solución de este ejercicio hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender